Cinco organizaciones reafirmaron su respaldo a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, más conocida como la MASI. Estos organismos lamentan una supuesta campaña de desprestigio contra su portavoz Juan Jiménez Mayor para investigar la posible corrupción en un proyecto hidroeléctrico en ese país centroamericano. A través de un comunicado, estas organizaciones indicaron que Resulta sumamente preocupante que los ataques contra la MASI que se han reproducido en los medios de comunicación hondureños en los últimos días sean una respuesta a su anuncio de colaborar con la Fiscalía General en la investigación de presuntos actos de corrupción en torno al caso Agua Zarca. Los ataques directos más recientes forman parte de un patrón de esfuerzos para socavar la credibilidad de la MASI, señala el documento suscrito por la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, y la organización OTFAN, así como Global Witness, y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. La misión de la OEA indicó el pasado 16 de julio que la campaña de desprestigio busca involucrar a Jiménez, de nacionalidad peruana, en el proceso que se le sigue al expresidente de Perú, Ollanto Humala, y a su esposa Nadine Heredia, por presunta corrupción. Las organizaciones hicieron un llamado a respetar el mandato de la MASI de abordar asuntos como el caso Agua Zarca, en colaboración activa con el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, y que permitan que los hechos del caso sean determinados en un tribunal independiente e imparcial sobre la base de una diligente investigación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.